Estamos en el sector Las Mercedes, en el colmado de Arias Quirinito. Vamos a conversar con él. ¿Cuál es el nombre suyo, hermano? Mi nombre es Quirino Oliver Mateo Noñez. Quirino, ¿qué es lo que está pasando por acá contigo? Una denuncia, una cosa. Bueno, yo en cuanto a denuncia, yo que sepa yo, yo no... hasta ahora. O sea, la denuncia la tienes que hacer tú, me dices. Ok, ok, sí, la denuncia. Bueno, la denuncia es que en estos días se dirigió una comisión de policía por aquí, los cuales andaban en un operativo, entrándose a toda casa y sacando a todo el mundo de su casa. Ellos se metían a mi casa y rompiéndome el negocio, intentan llevarse el hijo mío. Cuando yo salgo, que eran las seis y pico de la mañana, todavía tengo yo el negocio cerrado, estaba tan maloso, salía en pantaloncillo. Cuando le digo que qué pasa con el hijo mío, que el hijo mío ni roba ni vende droga. Me lo que hace... ¿Qué edad tiene el hijo tuyo? El hijo mío tiene dieciséis años. Ok. Está sentado ahí. Cuando ahí que no, que tienen que llevarme a mí también para dispurarme. Le digo yo, pero cómo para a mí, si yo no estoy haciendo nada. Y además para dispurarme, si yo soy un agente, que aunque ustedes no sean de aquí, pregúntenle a los policías de aquí, que yo en antes, yo tuve mi antecedente. Y un agente que tenga expediente ahí en la fiscalía, que haya pasado por ahí, no hay que dispurarlo. Saben que tiene su antecedente ahora. Vamos a ver la vida de antes y la vida después. Cuéntame, cuéntame antes, ¿qué tú hacías? ¿Qué tú hacías antes? Bueno, antes yo me dedicaba al motoconcho, a construcción, en una tuve un accidente. No tenía nada que hacer. No le voy a negar que sí, como yo se lo dije a ellos, se los reentero ahora. Yo sí trabajaba, vendía marihuana. Vendía marihuana para el sustento de mis hijos. Caí preso, pagué una condena y salí puesto para mis hijos. Esto yo lo he adquirido de los préstamos y de las cositas. Yo no estoy en nada y nada y nada. Ahora entonces, ¿en qué tú estás? Tú dejaste a tres a vida. Sí, a estar también porque no quiero esa vida. En tus palabras. ¿Has dejado esa vida y te has dedicado a qué? Sí, a este pequeño colmadito con mis hijos, porque quiero estar con mis hijos tranquilos. ¿Qué vendes acá en el colmado? Yo vendo aquí lo que es pan, lo que es galletas, lo que es sopita, muchas cosas. Miren, miren, ni siquiera bebida tengo aquí porque es que no tengo fuerza. ¿Usted me entiende? ¿No vende bebida tú? No, no. ¿Tienes música? ¿Tienes música? Un radito, un radito de emisora. O sea, pero no es música de que para... Sí, miren, miren, aquí mismo le cocino a mis hijos. Miren ahí donde hay comida de mis hijos, que soy parte y madre de mis hijos. ¿Usted ve? ¿Ve? ¿Eres padre y madre? Sí, hijo, parte y madre de mis hijos. Yo no tengo mujer, vivo con tres niños aquí. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿cuál es la queja? ¿Hay alguna queja con tu negocio? ¿Hay alguna queja contigo? ¿Qué está pasando entonces? Sí, no, lo que está pasando es que ellos cada vez que se dirigen, se dirigen hacia el fin. Discúlpame, ¿y ese sillón que vemos allá? ¿Ese mueble? ¿De qué es eso ahí? No, en ese mueble ahí es que yo duermo porque como mi pequeño negocito no tiene seguridad, yo duermo ahí con el hijo mío, con este, ven, negro. Déjalo ahí que ese niño es menor, déjalo ahí, déjalo ahí. Yo duermo ahí, yo duermo ahí con él, ¿usted me entiende? Y duermo aquí en mi negocio, no hago nada, mis otros dos niños duermen ahí y esa gente yo no sé. Entonces, tú dices esa gente, esa gente, esa gente, ¿quiénes son? Esa gente es la policía, esa comisión de policía que viene por aquí, no sé, departamento de DICRIN, departamento de DICAN y la uniformada. ¿Cuántas veces han venido? Ellos han venido varias veces por aquí, pero solamente dos veces han hecho esas acciones conmigo, ¿usted me entiende? Han hecho esas acciones conmigo, no sé por qué, ¿usted me entiende? Si algo que ve con la justicia yo tengo, como me comuniqué con alguno de ellos y me dicen que nada tengo con ellos, que yo me presento, porque yo no me voy a ir a juir, porque no tengo nada que ver, tengo mi negocio, no quiero dejar a mis hijos, no estoy en problema, yo lo que quiero que me dejen tranquilo, porque va a llegar el momento que ellos me van a matar a mí sin ninguna razón, o pueda ser, o pueda ser, que se vaya uno de ellos, a serles sinceros, ¿usted me entiende? Porque no es tan fácil, si yo está haciendo nada, yo verme desamparado y desalojado de mis hijos y de mis cositas que yo tengo, es una maldad que ellos me quieren hacer. ¿Deme tú a eso? ¿Deme tú a que te hagan una maldad? Claro, siento que mi vida corre riego. Con lo que me ha pasado a mí de unos días para acá, yo no quiero ni siquiera salir al pueblo, porque cuando viene a ver me agarran, me hacen una maldad como le han hecho a algunos, y ya mis hijos se quedan ambulantes, ¿usted me entiende? Entonces yo quiero que la autoridad de competentes, jueces buenos que hay ahí, bueno procurador fiscal, el coronel, ¿usted me entiende? No puedo decir de él, porque no lo he visto en ningún operativo, el comandante Sala, que sabe que yo estoy tranquilo, y el jefe de la DICAM, que miren a ver que es lo que ellos tienen conmigo, que yo no tengo ningún problema, pero de verdad temo a mi vida con ellos. Mencionaste tú ahorita que si se te requiere, tú estás dispuesto a presentarte, o sea que tú no tienes... Ahora mimito, ahora mimito que ellos quieran, yo sin ningún tipo de problema, yo me presento ante la justicia, ¿usted me entiende? ¿Qué dice el sector por aquí con esos acontecimientos que se han dado contigo, lo que te dice la gente? Se sienten muy mal, se sienten muy mal de la forma que ellos vienen, y se sienten muy mal con los demás, porque no solamente a mí, se llevan los demás vecinos, ahorita se llevan un viaje de vecinos, los otros días también se llevan un viaje hasta trabajando, esa gente, esa gente se están llevando a quien no se están llevando, a quien no se tienen que llevar, usted me entiende, que busquen, están perdidos de dirección, que busquen dirección a donde tienen que ir, pero por aquí ni se vende droga, ni se roba, lo que hay por aquí son parte de familia, usted me entiende, yo no acepto nada en mi casa. El mensaje tuyo, mensaje tuyo, Quirinito, a las autoridades que pudieran ver este video en algún momento, tú como persona que estás tratando de reinsertarte a la sociedad con tu cormado, vemos que estás tirando aquí al palantico, al pacito, ¿verdad? Tienes coquín, tienes galletitas, tienes cosas, ojalá y te mantenga así sano como tú dices, ¿qué mensaje tú darías? Bueno, mi mensaje para las autoridades es que se pongan en vigilancia con esos policías, que ande como autoridad un fiscal, no tiene que ser el procurador fiscal, que ande un fiscal, que aquí hay muchos fiscales buenos que no hacen maldad, que el coronel tenga que ver con ese operativo y las demás autoridades y que no le hagan maldad a quien no tienen que hacérsela, que el que tiene algo que pague por su hecho, pero el que no tiene nada que lo dejen tranquilo, yo estoy tranquilo y me pueden observar, yo estoy tranquilo, pero de verdad temo por mi vida porque no sé de qué se trata, ¿usted me entiende? No sé de qué se trata. Ven.